Durante dos meses el acceso al Valle de Benasque por la Nacional 260 va a estar cortado. Se van a condicionar los 12 kilómetros que separan Campo de Seira y los conductores tendrán que coger carreteras alternativas para llegar a sus destinos. Vamos a saber cómo lo llevan en la primera mañana los conductores. Sonia Badía. Las máquinas han comenzado a trabajar a las 7 y media de la mañana y desde ese momento nos hemos encontrado con algunos conductores despistados que o bien no sabían que se había cortado la carretera o han seguido las indicaciones de su GPS sin advertir en la presencia de señales que indicaban rutas alternativas para acceder al Pirineo Oriental. Mientras esta carretera esté cortada, previsiblemente durante dos meses los vehículos que quieran ir desde localidades como esta hacia Benasque tardarán unos 45 minutos más que por el trayecto habitual. Parece bien que la cierren por las obras porque esa carretera estaba en muy mal estado. Hombre, me imagino que mal porque se parará bastante todo pero bueno, todo sea por el beneficio de todos también después. Afecta mucho, especialmente a los trabajadores que tienen que dar una vuelta muy importante para poder llegar a trabajar. Aquí esto era un peligro, tantos camiones y eso todos los días por allí. Es temporada baja en la Ribagorza. Nosotros terminamos ahora casi la temporada. Es el momento ideal para cerrar la carretera y agilizar las obras de este trazado centenario de 12 kilómetros entre Campo y Seira. Las empresas turísticas van a aprovechar el cierre para hacer vacaciones y preparar la temporada de esquí. Y necesitamos, necesitamos urgente una mejor carretera. Será mejor para todos los pueblos que llegan hasta aquí y nosotros como destino. Más afectados en el sector del transporte. Cada día salen de las embotelladoras del valle 20 trailers cargados de agua del Pirineo. Pero la alternativa de ahora se traduce en un puerto que subimos a unos 1.700 metros de altitud y claro, eso para el desgaste, consumo y tiempo es muy superior. Transportistas y habitantes del valle que a partir de hoy tendrán que salir por el eje de Lisávena o por la Nacional 230. Itinerarios que permitirán, eso sí, a los turistas descubrir otros fascinantes parajes pirenaicos.